Lección 4. Diseño instruccional para la gamificación en el aprendizaje. En esta lección, los participantes aprenden cómo hacer que los juegos y actividades sean más divertidos y efectivos para los estudiantes. Para lograrlo, se utilizarán principios del diseño instruccional, los cuales consisten en crear materiales de enseñanza y aprendizaje que sean fáciles de entender y que ayuden a los estudiantes a aprender de manera más efectiva de acuerdo a lo visto anteriormente. El contenido de la lección aborda lo siguiente. ¿Cómo se puede planificar y desarrollar una experiencia de gamificación del aprendizaje? Esto incluye pensar en los objetivos de aprendizaje, cómo funcionará el juego, qué elementos se pueden utilizar y cómo se dará un flipback a los estudiantes. ¿Cómo se puede crear una estructura y una secuencia de actividades de aprendizaje para la gamificación de aprendizaje? ¿Cómo se puede crear actividades y materiales de apoyo para la gamificación del aprendizaje? Como preguntas de trivia, desafío lógico, cuestionarios y tareas. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de la gamificación del aprendizaje y dar retroalimentación en el proceso de diseño instruccional? Al final de la lección, los participantes tienen ya una buena comprensión de cómo aplicar principios de diseño instruccional para hacer que los juegos y actividades de aprendizaje sean más efectivos y divertidos para los estudiantes.